No has conseguido, mi vida ahora es tuya Para mi el tiempo es esperar Una larga espera para verte Una larga espera para verte Una barca no estará sin mares ni ríos No existe la primavera si no sale el sol Y las flores no florecen sin sol ni calor Y la cometa no vuela sin viento caliente o frío De la misma forma yo no puedo vivir Es imposible respirar si no estás No puedo explicarme el porqué de este amor Pero te juro que lo es grande, muy grande No puedo explicarme el porqué de este amor Pero te juro que lo es grande, muy grande Lo has conseguido, mi vida ahora es tuya Para mi el tiempo es esperar Una larga espera para verte Mi vida corre sin apenas sentido Y más que lo pienso, más que estoy hundido Y más que me retiro, más que me acerco En la distancia estoy mal y me siento perdido Lo has conseguido, mi vida ahora es tuya Para mi el tiempo es esperar Una larga espera para verte Adiós Gracias.